Hola, bienvenidos a Fact Japan. Yo soy Pablo y hoy vamos a conocer un pueblo que ha vivido en Japón durante más de 5.000 años, los Ainú. La palabra Ainú, valga su redundancia, en idioma Ainú, significa humano. Y es el nombre con el que se le conoce al grupo originario que vive en la isla de Hokkaido, Japón. Todo el que esté fuera de la comunidad les llama así, pero entre ellos prefieren llamarse Utari, que significa camarada. Los Ainú son un pueblo sumamente antiguo y están más aparentados con los grupos étnicos de Siberia en Rusia que con la etnia Yamato, que es la gran mayoría de la población japonesa actual. Se cree que llegaron a este territorio durante la era de hielo, donde se formaron puentes entre el continente asiático y Japón. Y una vez establecidos en el territorio, desarrollaron su propia cultura que es muy diferente a la japonesa. Su religión coincide un poco con el shintoísmo. Ellos creen en la existencia de los Kamui, unos espíritus que le dan energía a todo lo que se encuentra en la naturaleza. A su vez, los dividen en jerarquías, siendo el Kamui mayor el de la abuela tierra, seguido por el de los animales terrestres, donde nos incluyen a nosotros, y posteriormente los animales marinos. Por último queda todo lo demás, o sea, plantas, hongos y rocas. A diferencia de otras religiones, no hay sacerdotes. El líder de la comunidad es quien dirige las ceremonias, y estas están enfocadas en estar en paz con la naturaleza, tomando lo que uno necesita para vivir y nada más. Igualmente creen en la vida después de la muerte, y si uno fue virtuoso en vida, se irá a vivir a la tierra de los Kamui, o sea, la tierra de los dioses. Pero si fue una mala persona, será castigado con el infierno. Cabe destacar que actualmente muchos miembros de la comunidad Ainú viven en Rusia, por lo que se han adaptado a la fe cristiana ortodoxa rusa. El idioma Ainú es bastante complejo, ya que actualmente posee tanto notas de los idiomas rusos de Siberia, como del japonés de Hokkaido. Y posee una gran tradición narrativa, teniendo varias historias épicas de héroes que ellos llaman Yukar. Actualmente se le considera al idioma Ainú como en peligro de extinción, ya que los últimos censos reportan que la población Ainú en Japón es de 15.000 habitantes. Y, supuestamente, solamente 15 de cada 100 de ellos habla el Ainú de forma regular día con día. Hay varios esfuerzos por la conservación de este idioma, siendo el más grande de ellos el periódico Ainú Times, el cual se imprime y se vende en todo Japón, e igualmente tiene una estación de radio que transmite en este idioma. También poseen una rica tradición musical, destacando la intérprete Umeko Ando, la cual grabó varios discos en su idioma natal y participó en el soundtrack del anime Samurai Champloo. Ya entrando en el terreno de la cultura pop, la comunidad Ainú ha sido representado en varias series de anime, poniendo como ejemplo Shaman King y Yu-Gi-Oh. Pero, sin duda alguna, su mayor participación fue en la película La princesa Mononoke, donde el primer personaje que se nos presenta es un príncipe de una comunidad Ainú. Los Ainú son miembros de la comunidad contemporánea japonés actual, y si bien buscan defender sus peculiaridades, como llevar sus ropas tradicionales durante sus ceremonias, también participan de la política de su país. Y desde el año 2008, tienen un espacio de representación en el parlamento japonés. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron esos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más videos y compártenos con tus amigos. Yo soy Pablo y nos vemos en el siguiente FAK Japan. ¡Mátane! ¿Tienen tu propio escritor? No, usan, este, katakana. ¿Katakana? Ajá. ¿Kanji? Ajá. ¿Katakana? Porque tú no eres de aquí, así que usas katakana. Sí, básicamente. ¡Regresa a tu tierra! ¡Esta es mi tierra! ¿Qué diablo? No sé si se pronuncia así, pero me gusta yukar. Yukao. ¿Cuál le estás dando asiento ruso? Sí, exacto, yo creo. Esa es la que está en mi mente. Ok, eso ya va como para chiste racista, este... Voy a hablar a Inú. ¡Watachi! Creo que son más japoneses, pero... Has visto y dijiste que tienen más en común con la etnia. No me quise meter en eso porque sí sentí como que... Insisto, ahí está el niño de... ¡Es racis! Pero es que sí tienen como... una fisonomía muy diferente a japones, en el sentido de que son más peludos, ¿Y los japoneses, no? No, son lampiños. Los japoneses son lampiños por completo. Son más altos y sí tendrán ojos rasgados, pero los tienen menos rasgados. O sea, sí parecen más europeos. Que de hecho, para ser comunidad indígena, eso como que también choca con nuestra idea, ¿no? De comunidad indígena. Porque usted, ¿qué tiene que considerarse para que sea tribu indígena? Una parte de haber estado ahí desde el inicio de los... Ajá, ese es uno. Lo otro sería tener tradiciones... Ancestrales. Ancestrales que los conectan con ese lugar. ¿Y los oquinahuenses? Sí las tienen, pero es que... Ya están muy chilangueados. Exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!